¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Somos esta generación de puro corazón ¿Quién busca al Señor? Somos esta generación Quiero dar al Señor de los ejércitos Our generation is pure of heart We live to seek your face We give you all our praise Our generation, we worship you God of all armies and you are the mighty Lord Who may ascend the mountain of the Lord And who may enter into His holy temple ¿Y quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Somos esta generación de puro corazón Que busca al Señor Somos esta generación Que adora al Señor de los ejércitos Fuertes eternas y abrirán Entra el Rey de gloria Fuerte y valiente eres Jehová El poderoso en batalla Hoy subimos Hoy subimos Hoy subimos Con nuestra adoración Vamos más alto Vamos más alto Con nuestra exaltación ¡Gracias! 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 We insult your name Somos esta generación De puro corazón Que busca al Señor Somos esta generación Que adora al Señor De los ejércitos Our generation Who's pure apart We live to see your face We give you all our praise Our generation We worship you God of all armies And you are the mighty Lord He's the King Lord Almighty He's the King King of all nations He's the King Lord Almighty He's the King Jesus Questa rei Pude un sol Questa rei De las naciones Que está el rei Poderoso Que está el rei Que está el rei Jesús ¡Gracias!